¿Volvemos a Casa de Gobierno? Claro que sí, con Laura Maiocchi. Laura, estamos contigo. Silvia, Pablo, estamos atentos a los movimientos. En este momento Casa Militar acaba de ingresar aquí a Casa de Gobierno, que son los movimientos habituales. Recordemos que hay cuatro ejes en esta mañana, muchísima expectativa en materia de definiciones. No solamente aquí Casa de Gobierno, que es la principal, con todo ya preparado como para que de un momento a otro pudiera acaso llegar el Presidente de la República desde Olivos, y otro lugar también es Olivos, donde hay montada guardia de prensa para verlo salir. Y una particularidad es que la calle Villate, histórica, entrada de la quinta presidencial, la quinta residencial de Olivos, está totalmente vallada y se encuentra habilitada solamente la calle Maipú, esto como dato. Lo cierto es que también el Congreso Nacional está generando expectativa periodística, también guardia de prensa allí, en una de las puertas, sobre todo el Senado, por supuesto, y la Casa de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, allí en el barrio porteño de Recoleta. Primeramente, Casa de Gobierno, toda la guardia de prensa aquí apostada, saber qué es lo que va a ocurrir, nuevo gabinete, el mismo ratificado, un gabinete de unidad, son las preguntas, lo que se escucha aquí generalmente, es lo que se dice, y lo cierto es que, bueno, por supuesto, más allá de las listas de los ministros que han presentado, que han puesto a disponibilidad del Presidente de la República, su renuncia, recordemos que esto no implica absolutamente nada, si el Presidente ratifica o no, será decisión, por supuesto, y voluntad absoluta del primer mandatario, y también saber si son los nombres, creo que no, sabemos que no, ya a esta altura, o las políticas, la política de shock que se estaba pidiendo últimamente, por lo menos en el interior de lo que es el frente de todos y también en la coalición de gobierno, y por supuesto, las declaraciones en la jornada de ayer que se siguen, sobre todo, claro, por las redes sociales que siempre decimos son más activas que la realidad misma, pero que van generando un clima, por eso hay que tener mucha prudencia cuando uno la cita y también cuando uno se recuesta en ellas. La CGT en la jornada de ayer, Héctor Dair, lo hemos visto muy, muy entrada ya casi la noche, ha declarado que hay que fortalecer la institucionalidad, así lo ha dicho en la jornada de ayer, y también alguna versión que está circulando para tomarlo con pinzas, pero se los digo, saber si se va a desactivar o no, tal vez, la marcha del movimiento Evita sobre la Plaza de Mayo a partir de las 15, se los dejo en tono de pregunta, no lo sabemos, algunas versiones no confirmadas aún, una sola en particular habría indicado esto, y una jornada muy, muy particular a nivel histórico, recién lo decía Horacio Embón en una de sus fotos, y tiene que ver, claro, inevitablemente con el recuerdo, con la memoria, con los 45 años que se cumplen de aquella noche trágica, de la noche de los lápices, y hoy es jueves, hoy es el jueves de las madres, la ronda de la Plaza de Mayo, que se va a llevar a cabo como de costumbre, con todos los protocolos indicados, pero también genera expectativa para saber si acompañando a las madres, también con un homenaje que se va a hacer recordatorio de lo que fue esa lucha del movimiento estudiantil allí en la ciudad de La Plata, por el boleto estudiantil, y que la mayoría de ellos continúan aún detenidos desaparecidos, en la memoria de ellos y de todos los jóvenes que luchan, saber si alguna personalidad política pueda llegar a presentarse aquí a metros de lo que es la pirámide de mayo en la ronda de las madres, que implica también esa caja de resonancia política que tiene que ver con este corredor de Casa de Gobierno, Plaza de Mayo y el Congreso Nacional. Laura, volvemos con 11 minutos, por supuesto, allí la urgencia periodística, lógicamente toda la jornada con Laura Maiocchi y este móvil allí ubicado en la puerta de Casa de Gobierno. Verónica, a ver, recién decía Laura Maiocchi, hay versiones que podría desactivarse la marcha convocada en apoyo al presidente Alberto Fernández para hoy a la tarde en los alrededores de Casa de Gobierno, es una versión. La respuesta desde Casa Rosada es que es una versión. Perfecto. Y la respuesta dentro también de los dirigentes del movimiento Evita, que sabemos son quienes están motorizando desde ayer precisamente esta manifestación a las 3 de la tarde a Plaza de Mayo, va a ocurrir esta manifestación, bueno, evidentemente hay una versión que es muy fuerte, habrá que ver si finalmente sirve como una manera de acercamiento entonces y de tratar de precisamente bajarle el tono a toda la ebullición que se vivió durante el día de ayer. Sí es cierto que ayer mismo por la tarde comenzó a circular este flyer en donde precisamente se convocaba con el hashtag Fuerza Alberto a movilizarse, el movimiento Evita, la corriente clasista y combativa y también barrios de pie. En este sentido, esto de la posibilidad de desactivar la manifestación, bueno, habrá que ver en términos de los tiempos que están corriendo ya si es posible o no, pero insisto, desde Casa Rosada, desde un círculo cercano al presidente Alberto Fernández, insisten y ratifican que hay una versión, no la confirman ni la descartan. Muy bien, cuando se anunció la marcha era para hoy a las 3 de la tarde, aún faltan varias horas, pero ya vamos a estar dando cuenta de eso. Bueno, decíamos, los apoyos al presidente de la Nación llegaron desde varios intendentes, de varios gobernadores, de varios dirigentes, pocos hablaron con la prensa, pero sí se expresaron a través de las redes sociales. Ayer las redes sociales ardían precisamente a partir de lo que estaba ocurriendo, no solamente en Casa Rosada, en el Congreso, en el Frente Renovador, y empezaron a aparecer algunos apoyos explícitos a través precisamente de las redes sociales. Como vemos, el chino Navarro, dirigente del movimiento Evita, pero también enlace parlamentario de Casa Rosada, y quien de alguna manera es quien motorizaba esta manifestación de apoyo al presidente Alberto Fernández, fue uno de los que se expresó. También gobernadores se sumaron a este apoyo, el caso de Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, también Jalil, el gobernador de la provincia de Catamarca, expresó su apoyo al presidente Alberto Fernández. En realidad, el apoyo a la unidad, hay una coincidencia, porque bueno, también es cierto que se toma que el apoyo es hacia el presidente de la Nación, es cierto, pero en todos estos posteos aparece la palabra unidad y todos, en el sentido de, bueno, hay que limar estas diferencias, que son claramente las consecuencias del revés con las urnas, de las primarias, y en este sentido, bueno, estas diferencias tendrán que terminar precisamente en todos, en el mismo espacio que es el frente, precisamente el frente de todos. También Agenda Argentina, que sabemos que es la usina de pensamiento que respalda al presidente Alberto Fernández, el grupo Callao también. Y allí comienzan a aparecer los intendentes, Vero. Dos intendentes de la provincia de Buenos Aires, porque el impacto fue muy fuerte, Pablo, en territorio bonaerense, se esperaba otro resultado, lo venimos diciendo desde el domingo pasado, la sorpresa fue para el oficialismo, la mala sorpresa, pero también fue una sorpresa para Juntos para el Cambio, para la oposición que no esperaba ese resultado electoral, y obviamente el objetivo del oficialismo es empezar a desandar el camino hacia el 14 de noviembre y tratar de revertir el resultado electoral. Es muy relevante, son muy relevantes los apoyos y los pedidos de unidad de los gobernadores, de los intendentes, de los movimientos sociales que respaldan al gobierno nacional, pero también hay que tener en cuenta que ahora se empieza a definir lo que va a ser la estrategia de aquí, al 14 de noviembre. Sí, una campaña muy diferente de lo que fue hasta el domingo pasado, me imagino. Exactamente, una campaña diferente en donde además el foco, la atención está depositada en el 11% aproximadamente de electores que no concurrieron a votar y que desde Casa Rosada y desde el Frente de Todos interpretan que son apoyos que en su momento tuvo el oficialismo en 2019 en el Frente de Todos, desencantados por la consecuencia de la pandemia, obviamente, y también la situación económica. Este 11%, Vero, disculpa que te interrumpa, ¿es un porcentaje importante a la hora de pensar en futuros votos? Es un número importante, obviamente desde la oposición dicen que en todo caso, si estos votos se concretan finalmente en las elecciones legislativas generales, la composición va a ser similar a la del domingo pasado. Desde el oficialismo tienen otra mirada y dicen que es posible ir precisamente por ese 11% o un porcentaje similar para precisamente sumar y darle robustez a las elecciones legislativas del domingo 14 de noviembre. ¿Hay expectativas en el oficialismo? Bueno, sí, hay expectativas, pero lo cierto es que hay que sortear con éxito esta crisis que es evidente, ocurrió ayer durante todo el día, por ese motivo hoy seguramente habrá un intento de bajarle tono. Este bajarle tono es desactivar la manifestación de los movimientos sociales, es una alternativa, no se descartan, pero lo cierto es que la movilización está convocada. A ver, es muy difícil saber si va a haber definiciones concretas en el día de hoy o no, ayer se hablaba mucho durante la tarde, definiciones por la noche, no las hubo, comenzó un nuevo día, ya son casi, casi, bueno, allí teníamos las ocho y pico de la mañana y aún no hay definiciones, bueno, es muy temprano, esperemos que vayan corriendo las horas de este jueves, el día después de las renuncias. Todas las miradas están depositadas no solamente en Casa Rosada, sino también en el Senado Nacional, cuando va a ser la movida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero en cuanto al gabinete, ayer dejaban trascender que no iba a haber modificaciones sustanciales, porque precisamente el presidente de la Nación ya había reiterado que no consideraba oportuno y necesario hacer modificaciones. Es decir, aceptar estos pedidos de renuncia. Exactamente, y el dato sigue siendo esta no versión, sino que se confirmó que Cristina Fernández de Kirchner se comunicó con Martín Guzmán tratando de bajarle el tono a esta situación, diciéndole que no hay... No pedí ninguna renuncia, dijo. Exactamente, y que estos pedidos de modificaciones no tenían nombre y apellido y no era precisamente Martín Guzmán. Si va a haber modificaciones después del 14 de noviembre, todo parece indicar que sí, pero bueno, habrá que ver primero... Pero falta muchísimo para el 14 de noviembre. No importa muchísimo. Uno dice dos meses, es un montón. Pasaron cuatro días del domingo pasado y si uno empieza a hacer un reconto de todo lo que ocurrió... Recordemos que el martes a la noche, Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández se reunieron en la residencia de Olivos. Durante más de tres horas hubo algunos intentos de acercar posiciones. Tienen posturas diferentes. En su momento ya el presidente Alberto Fernández, cuando se hablaba de las diferencias con Cristina, admitía que hay diferencias dentro de la coalición de gobierno y que hay diferencias entre Alberto Fernández y Cristina. El tema es cómo desandar el camino para que estas diferencias no produzcan un golpe muy duro dentro del frente de todos. Será un día muy largo hoy, nuevamente, como el día de ayer miércoles. Gracias, Vero. Seguimos con la agenda política de minutos.